Gracias, señor presidente. Es un honor estar aquí. Más de 15 años atrás, ser parte de una iniciativa con este mismo propósito, crear transparencia y probabilidad. También ofreceré mi opinión acerca de cómo nuestro régimen de conflictos de interés y las reglas de la conducta aplicable a los senadores canadienses podrían fortalecer la transparencia y probabilidad para otros. Quisiera primero decir algunas palabras acerca de nuestro régimen canadiense. Sería de ayuda dar esta imagen, ya que diferentes marcos constitucionales normalmente requieren distintos tipos de regímenes de valor. Como ustedes saben, Canadá es una federación compuesta de 10 provincias, 3 territorios y un gobierno central o gobierno federal. Cada provincia y territorio tiene su propio régimen de conflictos de interés. A nivel federal no hay uno, sino tres regímenes de conflictos de interés. Uno para los senadores, gobernado por el Código de Conflictos de Interés para senadores y administrado por el funcionario de ética del Senado. Uno para la Casa de los Comunes, constituido por el Código de Conflictos de Interés para los miembros de la Cámara Baja y administrado por el Comisionado de Conflictos de Interés y Ética. Y uno para los ministros, gobernado por la ley del Parlamento, la ley del conflicto de interés, y también administrado por el Comisionado por Conflictos de Interés y Ética. Como ministerios, tanto para la Cámara de Comunes como el Senado, están sujetos a dos regímenes de conflictos de interés. Voy a decir algunas palabras luego sobre lo aconsejable. Sería tener un solo régimen. Pero primero, los códigos de ética para los parlamentarios a nivel federal en Canadá son relativamente nuevos y se remontan solamente al año 2005. A pesar de su adopción relativamente reciente, los códigos de ética también siempre se han considerado en Canadá como trabajos en progreso, documentos en evolución o incluso como árboles vivos. Desde su adopción han sido examinados, revisados, criticados, enmendados y reformados a medida que vamos adaptando nuestros códigos a las realidades contemporáneas. Mientras que los parlamentarios canadienses pueden ser gobernados por regímenes distintos de conflictos de interés, de todos modos, comparten algo en común. Un contexto de desconfianza de los políticos, de lo cual hemos oído tanto hablar. Es, por cierto, irónico que como políticos y parlamentarios como trabajan para asegurar que su conducta es cada vez más abierta al escrutinio. Al mismo tiempo, el público no pareciera verlos como confiables. Una razón para esto pudiera ser que los valores fundamentales que orientan nuestras acciones como parlamentarios y fideicomisos del bien público rara vez se discuten públicamente. Sin embargo, es importante que los que votan sepan que estamos actuando en el interés público y es por eso que esta conferencia aquí en Chile es tan importante. Thomas Jefferson dijo una vez, y cito, cuando un hombre asume un fideicomiso público se debiera considerar como propiedad pública. Yo, por cierto, no me considero una propiedad pública. De todos modos, existe cierta sabiduría de estas palabras que merece comentario. Existen muchas trayectorias que pudieran llevar a alguien a servir como parlamentario o servir como funcionario público. Uno pudiera ser un periodista, un hombre de negocios, un abogado o profesor, por ejemplo, antes de convertirse en miembro de una institución democrática. Sin embargo, a pesar de nuestras carreras previas y experiencias pasadas, nosotros como parlamentarios hemos sido dados uno de los mayores privilegios posibles, la oportunidad de servir al público. Pero esta confianza pública o fideicomiso ha sido conferida en nosotros como parlamentarios y requiere de nosotros una conducta más allá del reproche. El servicio en parlamento es un fideicomiso público y significa que mantengamos el interés público en la realización de nuestros deberes y que lo privado sea solamente secundario e ignorado en la realización de estas funciones. Debemos mantener la confianza del público en nosotros como parlamentarios y en las instituciones democráticas a las cuales pertenecemos, ya que nuestra integridad es un componente esencial de la democracia. Es muy fácil decir que como funcionarios públicos debemos poner a un lado nuestros intereses privados y actuar para el bien público, pero en la realidad el bien público o común puede ser en la práctica muy difícil porque dado el contexto, frecuentemente es muy difícil de definir. Después de todo, los filósofos y los cientistas políticos han debatido estos temas durante seis siglos. Yo, por cierto, no voy a proponer mi propia definición del bien público, pero sí voy a compartir con ustedes algunas de mis reflexiones de otros. Más de hace dos siglos atrás, en 1776, la Declaración de Independencia de los Estados de América declararon como derecho inalienable la persecución de la felicidad por parte de los hombres. Esta sabiduría tenía que ver con Aristóteles que hace dos mil años identificó a la felicidad como el bien humano completo. La búsqueda de la felicidad es un proyecto personal que cada individual puede lograr de su propio modo siempre y cuando él o ella no interfiera con los derechos de otros. De acuerdo a esto, como dijo David Hume, las personas básicamente están preocupados y motivados por sus propios intereses y pasiones. Nuestras tareas como funcionarios públicos es de actuar en forma casi contraria nuestra naturaleza instintiva. O sea, poner a un lado nuestro propio autointerés y el interés de un grupo particular o clase particular a la que pertenezcamos para servir el bien de todos los ciudadanos. Eso es lo que nos hace singulares. Debemos ser totalmente altruistas y actuar de un modo no egoísta. Como funcionarios públicos debemos intentar reconciliar los frecuentemente intereses en conflicto de distintas partes de la sociedad sin importar nuestro propio interés. He sido senador de Canadá hace más de 21 años y por eso he tenido honor de servir como presidente de varios comités distinguidos, incluso el Comité Nacional de Finanzas, el Comité de Transporte, Agricultura y Forestal, el Legal y Constitucional y otros. Frecuentemente he estado en la posición de confianza en donde fue para mí un desafío para promover solamente el bien público. Al inicio de mi carrera parlamentaria me di cuenta de que mis decisiones debían ser orientadas por un conjunto de valores y principios que fueran más allá de las políticas partizanas. Por lo tanto, en 1995, más de hace 15 años atrás, el Senado de Canadá y la Cámara de los Comunes establecieron un Comité Conjunto Especial sobre el Código de Conducta. Tuve oportunidad de presidir este comité con el anterior vocero de la Casa de los Comunes, Peter Millican. El mandato del Comité Especial fue el siguiente. para desarrollar un código de conducta que oriente a los senadores y miembros de la Cámara de Comunes en reconciliar sus responsabilidades oficiales con sus intereses personales. El comité tuvo reuniones numerosas a lo largo de dos años 95 y 96. Nos reunimos con académicos, altos funcionarios de gobierno, comisionados de conflictos de interés a nivel provincial y otros grupos de interés e incluso representantes de los medios de comunicación. El Comité Conjunto también elaboró por sobre el trabajo de otras fuerzas de trabajo en Canadá en los cuales tuve el privilegio de trabajar. Trabajé también con una comisión real que tenía que ver con los lobbying en una serie de jurisdicciones. Nuestro informe fue presentado al Parlamento en marzo del 97 y contenía un solo código de conducta para parlamentarios a nivel federal, tanto para el Senado como a la Cámara de los Comunes. El código sería administrado por lo que nosotros llamamos un jurisconsulto, designado conjuntamente por el Senado y la Cámara de Comunes. El jurisconsulto hubiera realizado sus deberes y funciones bajo la autoridad de un comité conjunto en el Senado y la Cámara de Comunes. El código de conducta propuesta incluía, por ejemplo, reglas prohibiendo a los parlamentarios de utilizar en forma inapropiada su influencia o información privilegiada a fin de lograr sus intereses privados. Y también establecía un régimen de divulgación mediante el cual los parlamentarios debían divulgar convidencialmente al jurisconsulto información en relación a sus activos financieros, pasivos, fuentes de ingresos y posiciones. Un resumen de esta información se habría hecho pública más adelante. No es mi interés ver los detalles del código, ya que eso se ha hecho en paneles anteriores. Pero para ayudarles a comprender cómo estos diversos códigos se relacionan a la probabilidad y transparencia, quisiera presentar los cinco propósitos y los cuatro principios del código que nosotros redactamos. Ustedes recordarán que la última parte del tema del panel es, bueno, qué fue lo que se ha hecho a nivel internacional acerca de estas cosas que se han hecho también a nivel nacional. En mi código nos invitaron a ir a Varsovia, en Polonia, nos reunimos con académicos y parlamentarios, estuvimos ahí todo un fin de semana. Les gustó tanto el código que hoy el código en Polonia es este. Hay una cantidad de países en Asia que también están revisando nuestro código. Por lo tanto, el primer propósito reconocía que el servicio al parlamento es un fideicomiso o confianza pública. Y como se ha dicho anteriormente, el bien común está al corazón de los deberes y funciones de los parlamentarios y los fideicomisos del bienestar general. Llama a actuar en negación de nuestros propios intereses de una forma totalmente altruista y no egoísta para que cada individuo pueda lograr la felicidad de un modo genuino. El segundo propósito era mantener la confianza pública y confianza en los parlamentarios y el parlamento como institución. Tercero, reasegurar al público que todos los parlamentarios sigan estándares que coloquen el interés público por encima de sus intereses privados. El cuarto, proveer para mayor certidumbre y orientación para los parlamentarios cómo reconciliar sus intereses privados con sus deberes públicos. Y finalmente, el quinto propósito, promover el consenso entre parlamentarios estableciendo reglas comunes y un entendimiento común en relación a sus obligaciones éticas. Bajo principios, los parlamentarios debían. Primero, los parlamentarios actuarán en forma honesta y mantendrán los más altos estándares éticos. Segundo, escrutinio público. Los parlamentarios realizarán sus deberes oficiales y disponer sus asuntos privados de un modo tal que pueda sostener el escrutinio público más cercano. Tercero, los parlamentarios dispondrán de sus asuntos privados para que los conflictos de interés aparentes o reales puedan ser impedidos de surgir. Cuarto, en relación a la aceptación de beneficios o regalos, los parlamentarios no aceptarán ninguno conectado a su cargo y que puedan razonablemente ser vistos como comprometer su juicio o integridad personal. Y esto se ha dicho que en algunos países se ha fijado en 350 hasta 500 dólares. Estos fines y principios son la sangre de cualquier régimen de conflicto de interés. Las reglas tan amplias como disciplinadas son un esqueleto y no pueden en sí mismos ser la base para un régimen exitoso de conflicto de interés. Además, al centro de cualquier código de conducta debe haber un conjunto de principios que le den vida a una regla específica. De otro modo, no tendrán sentido. Además, iré a tal punto para decir que una vez que los parlamentarios comprendan los propósitos y principios de su código y estén comprometidos a mantenerlos y cumplirlos tanto en el espíritu y letra, las reglas en sí mismas se hacen secundarias. Por lo tanto, ¿qué más se debe decir? ¿Qué reglas necesitamos? Cuando los parlamentarios comprenden que su servicio es un fideicomiso público, cuando los parlamentarios actúan con honestidad e integridad y cuando los parlamentarios colocan el interés público por encima de sus intereses privados, entonces tenemos la base para un régimen ético. Estas palabras no son vacías. Me refiero, por ejemplo, al código de conflicto de interés de los miembros de la Cámara de Comunes, que dice que los conflictos de interés y ética deben tener en cuenta los propósitos y principios de este código al interpretar y aplicar sus disposiciones. Y en muchas ocasiones la comisionada se ha referido a estos principios y propósitos. El actual funcionario de ética del Senado, aunque no ha realizado una investigación bajo el código de conflicto de interés, de todos modos ha informado opiniones públicas que se han confiado en los principios afirmados en este código del Senado. Bien, el código de conflicto de interés fue adoptado por el Senado en 2005 y en el momento fue descrito como un trabajo en curso que podría ser enmendado y mejorado en el tiempo. El código reconoce expresamente que el hecho de tener un comité permanente sobre el conflicto de interés y cada cinco años realizar una revisión amplia del código sin sus disposiciones y operación y hacer recomendaciones para su mejora. El comité completó su primera revisión en el 2008 y hizo recomendaciones que fueron luego aprobadas por el Senado. Y en el último informe, 2010-2011, el funcionario del Senado hizo una serie de recomendaciones para mejorar el código. Sus recomendaciones están en línea con el código de conducta como un documento vivo. Yo entiendo que mañana, durante la mesa redonda sobre el conflicto de interés en las actividades políticas y parlamentarias, mi colega, el senador Stratton, que está aquí con la camisa azul y la corbata roja, hablará acerca de los detalles de este régimen de conflicto de interés para los senadores y las reformas propuestas. Y en los últimos minutos quisiera decir una cosa acerca del hecho que en Canadá tenemos códigos para ministros, códigos para miembros de la Cámara de Comunes, códigos para los senadores y poco en común. Muchas personas que hablaron hoy dijeron, ¿dónde está la armonía? ¿Dónde está lo común? ¿Dónde está aquello que deberá estar junto? Mi propia visión es que deberíamos tener un solo código en Canadá y esta no es la visión actual del Senado, no es la visión de la Cámara de los Comunes, pero sí es la visión del primer ministro y otros en Canadá. Y quisiera decir que el comité parlamentario se opuso a un solo comisionado de ética porque el Senado, la Cámara de Comunes y el Ejecutivo eran entidades separadas y que, por lo tanto, los deberes y funciones del Senado y el funcionario debieran ser logrados dentro de los poderes constitucionales, deberes y privilegios del Senado. El comité también se confió en los papeles constitucionales distintos de la del Senado y la Cámara de Comunes. Por ejemplo, esta es en Canadá la Cámara de Confianza o la Cámara de las Segundas Reflexiones. Por lo tanto, se han generado dos funcionarios distintos para las dos cámaras del Parlamento. En el año 2006, el nuevo electo gobierno conservador introdujo una ley nueva de responsabilidad política o rendición de cuentas. Y esta ley o proyecto tenía, entre otros objetivos, el objetivo de unificar los regímenes de conflicto de interés para el Senado y la Cámara de Comunes. Y se enmendó para generar un segundo funcionario. Una serie de mensajes entre la Cámara de Comunes y el Senado se dieron y uno, por un lado, que decían que las recomendaciones del Senado eran inaceptables porque continuarían la existencia de un comisionado aparte y de acuerdo al conflicto de interés, lo cual podría aportar una amplia perspectiva sobre asuntos de conflicto de interés y éticos. Y el Senado, que decía, estas enmiendas son de importancia significativa para el Estado y los privilegios del Senado de Canadá como una Cámara de Parlamento constitucionalmente separada e independiente de reflejar la práctica de otras democracias parlamentarias. Y, finalmente, el Senado se resistió a la abolición. Y, en mi opinión, es simplemente cuestión de tiempo antes de que estos regímenes se fundan. Y depende del Senado y los miembros de la Cámara se den cuenta que nuestro papel en relación a la legislación puede diferir. De todos modos, debemos votar sobre las mismas propuestas legislativas y no existe, en mi opinión, razón válida para la cual los miembros del mismo Parlamento sean gobernados por dos códigos. A partir de los días. A partir de los días.